¡HALLOWEEN! ¡Una noche de terror! Esto es un party por debajo del agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como pasa en el agua Como pasa en el agua Vete cada noche en el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre hay que pásame guiña Dulce como piña Esto es un party Estamos bailando como pasa en el agua Estamos bailando como pasa en el agua